Mire, ahorita lo cuantificado de todo lo que ha resultado de partes proporcionales está aproximadamente entre 3,5 y 3,600. Así es, en lo relativo a ello y en lo relacionado al cambio del equipamiento que también era un renglón muy importante en este cierre. Ya el día de hoy, entre hoy y mañana, terminamos de entregar todo el equipamiento vehicular. En la transición del equipo de cómputo, seguramente se esté terminando de entregar ya con la misma gente que permanezca en el municipio por el área de sistemas en unos días más, porque es más detallado este cambio. Y en el caso de enlaces y redes también, estará en ello. En la mayoría de las áreas ya están firmadas todas las carpetas de entrega-recepción. Y en relación a lo que es cuenta pública, estarán dictaminados y entregados los estados financieros también en los primeros días de septiembre a la nueva administración por parte del despacho externo que nos está auditando. Y en relación a la cuenta pública, también quedará lista en los primeros días para ser presentada ya por la siguiente administración, aunque todavía no correspondió a esta elaborarla. Yo termino, bueno, en el caso nuestro, terminamos para el día de mañana, pero por supuesto, pues la institución sigue trabajando, sigue avanzando con toda la gente capaz que compone el ayuntamiento. ¿Cuántos trabajadores?